Es la última partida de la final de la LLA. Recordemos que el que gana esta partida clasifica a los play-in del Mundial de este año. Estamos ante un momento muy especial para toda Latinoamérica. Nos toca vivir el play-in, la fase preliminar de Worlds, este 29 de septiembre. Y nada menos que de local, en nuestra región, nuestro hogar. Y ellos, nuestros jugadores, ya están listos para el desafío más grande de sus vidas. Pero primero, déjenme presentarles al... ¡Isurus, campeón! ¡El que llora! ¡Este rompe la valdición! ¡La valdición! ¡La valdición! ¡La valdición! ¡La valdición! Porfa, este Mundial, apóyennos, cueste lo que cueste. Necesitamos de su apoyo. Proveniente de la LPL, llega a la Liga Latinoamericana después de un 2021 invicto. Donde muchos cuestionaban si estaba a la altura de la Liga. No creo que Isurus tiene el potencial de sacarnos un juego. Echando los últimos segundos que le quedan. ¡Venme ganar! ¡Nada! ¡La pared! ¡Tiene llegando el rey arruinado! ¡Serito que no da razón de con el trago! ¡Va a empujar para nosotros! No solo demostró estar a la altura, también puso su equipo en la cúspide. De perfil bajo, pero de mecánicas insanas. ¡Lady D! ¡Que se termina soliando a Nate! ¡Lady se piquea al campeón que quieras! ¡Sácame tu OTP que yo tengo una pool enorme de campeones! Y sin temor a piquear lo que su equipo necesite. ¡Para! A ver, lo vuelvo a ir. ¡No! ¡Shit! ¡Lo piquieron un shit! ¡¿What?! ¡Volvió a reproducirlo! ¡Lo va a interrumpir, lo va a turnir y lo va a solear abajo de torre nuevamente! ¡Y Diddy en punga! ¡Se levantó y dijo, vení! ¡Que te doy, guachín! ¡Tratá de agarrarme, mono! ¡Nos vemos en Dine, papá! ¡Besitos a la familia! ¡Y se puede ejecutar! ¡No, no, no! ¡Ay, se quiere ejecutar! ¡No me vuelvo crazy! ¡Se ejecutaron! ¡Me la puedo creer! ¡Me vuelvo crazy! El pibe redención. El que nunca, pero nunca bajó los brazos. Levantándose más y más fuerte después de cada derrota. De la mano del tiburón, rompió la maldición y por primera vez, después de tantos segundos puestos, Krell es campeón de la LLA. Se convirtió en el carry disurus desde el rol de la jungla, demostrando sus increíbles mecánicas con viejo. ¡Cáguense a piñas que no me aguanto más! ¡Se va a mandar ADD! ¡No conecta la definitiva de Serafín! ¡Uno por uno, pero termina tirando! ¡El cronómetro es muy bueno! ¡Esta es una buena TF! ¡Concille el reset, Krell! ¡Pisa el acelerador! ¡Saca uno, saca dos! ¡Se a poca se da cuenta que va a perder las subs! ¡Amigo Seiya, una vez más! ¡Jaunica intenta frenar, pero no hay con qué darle! Y no le tiembla al momento de tomar una jugada arriesgada. ¡Parece que va a morir! ¡Se lo quiere llevar, pero sobrevive! ¡No! ¡Se lo termina llevando! ¡Del otro lado rompecorazones de parte de Krell para matarlo a cero! ¡Segundo rompecorazones y segundo reseteo! Con un hambre de ganar que supera todo tipo de límites, lidera a Isurus desde la toma de decisiones. ¡Krell! ¡Los atras! ¡Krell con Krell y Nabilu! ¡El bueno nuestro, como de poca vida! ¡Al final está grande Isurus! ¡Cuidado con la presión del carril central que puede marcar la diferencia en esta pelea! ¡Krell! ¡El braño de parte de Krell en contra de Odi! ¡Odi muy tocado a vida! ¡El flash de Nabilu que es perfecto! ¡Se da la vuelta también Odi! ¡Y Grell que flashea para adelante! ¡Quiere agarrar la pasiva a resetear! ¡No tiene daño suficiente! ¡Seo para llevárselo! ¡Uno de vida para Grell! ¡Seo que no se quiere matar! Seiya representa el máximo nivel latinoamericano en la midlane desde hace 10 años consecutivos. Siendo el único jugador del mundo con 15 títulos regionales ganados Muchachos, represéntenos en Alemania, represéntenos Por Argentina, por México y Perú Por todo el continente se convirtió Dos mundiales de experiencia Seiya que viene para pasar las copas Vamos a ver si consigue rematerla Y hoy, en el pico de su carrera En el prime de su vida ¡Viene a demostrar por qué lo llaman el Rey del Norte! ¡Hoglet! ¡Me fallaste, Hoglet! ¡FORTAGO! ¡FORTAGO! ¡Mira el Zonio! ¡No! ¡Nooo! 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 Gaboto Un jugador con una corta carrera de altos y bajos Seo muy desgastado Gaboto pegando, skitteando Y Zuru reventando Se va a terminar poniendo la onda de John ¡Qué impacto que consigue! ¡Sí señor! Demostrando que el trabajo a largo plazo paga sus frutos Comiendo cola, cola entre las patas ¡Vení para acá, Pikachu! Hoy, campeón por primera vez de la LLA Junto a Isurus Gaming Sin dudas, un arma letal y muy importante Que tiene que hacerse presente Ahora, más que nunca En esta instancia tan importante Como lo es el Mundial De toda la escuadra de R7 Intenta meter todo el daño posible ¡Perfecto! Colsonia de parte del mid laner de R7 Pero no va a poder zafar Seo intentando escapar de ADD Que lo va a chacear y no va a poder Gaboto que sigue pegando desde el fondo Por fin pega a Gaboto esos básicos Ahí vemos como intenta tirar un Galeford para adelante ¡Sosjuan con poca vida! ¡Ei! ¡Y a Gaboto! ¡Nate que termina siendo agarrado! ¡Pero FrosTry que está muy atrás! Y ahora que Nate necesita escapar FrosTry que queda mal posicionado Gaboto que se lo lleva La esperanza de Fartel y Sur se empieza a revivir Cinco contra cuatro Muy poca vida para Bardito Se lo va a llevar a Bardito El Nate que todavía tiene El Ángel Guardián lo acaba de utilizar No conecta el Charm Club ¡Venta! 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 ¡Excelente! ¡Venta! Shelley Soporte criado en la liga más competitiva del mundo Años de aprendizaje con los mejores jugadores y staff Llega Isuru Gaming para demostrar por qué Se merece un lugar en la World Championship 2022 Amado por muchos Odiados solamente por sus rivales Un poco de la visión Y ojo que se... ¡Ay! El gancho increíble que termina conectando con la linterna Parece que se lo va a llevar a Pluga Segunda sacre de la partida Primera pareja Este soporte de calidad sin igual Está con nosotros para iniciar un nuevo legado ¡Que se va iniciada! Para trazar un nuevo camino en la historia De Latinoamérica No te lo pierdas ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Increíble! ¡Increíble amigo! ¡Increíble lo que acabamos de ver! ¡Por favor! ¡Increíble! ¡Increíble lo que acabamos de ver! ¡Vamos y sube la coja de tu madre! ¡Dale carajo! ¡Gracias! ¡Gracias!